el reconocido cantante john von hobbie protagonizó un hecho que rápidamente dio la vuelta al mundo durante la grabación de un vídeo en el puente peatonal seguen thaler en nashville tennessee eeuu el músico se encontró con una situación de alto riesgo una mujer al borde del precipicio con intenciones de aventarse las cámaras de seguridad captaron el momento en que von hobbie acompañado de un miembro de su equipo se percata de la emergencia sin dudarlo se ve cómo se acerca la mujer y con gran sensibilidad inicia una conversación que logra calmarla y convencerla de retroceder del borde gracias a su rápida intervención y a su empatía el cantante evitó una tragedia el vídeo fue compartido por la policía de nashville en sus redes sociales elogiando la valentía y la humanidad de john von hobbie un reconocimiento a john von hobbie y su equipo por ayudar a una mujer en el puente se engenthaler la ayudó a alejarse del borde sobre el río cumberland hacia un lugar seguro escribieron en sus redes sociales el mismo jefe de policía también hizo comentarios al respecto nos corresponde a todos ayudarnos mutuamente a mantenernos a salvo sin ningún disturbio así se vio el momento el cantante hasta ahora no ha emitido palabra alguna medios internacionales apuntan que no ha querido dar entrevistas para cuidar la imagen de la mujer sin embargo tras la viralización de las imágenes cibernautas no han dudado en agradecerle a john von hobbie por su acción recalcando que ha demostrado que es una gran persona